Muy buenas, estamos aquí para presentar la nueva Transit Courier recién llegada a nuestras concesiones. Es un vehículo totalmente nuevo, es la furgoneta pequeña de Ford que se ha hecho grande. 4,33 metros de largo, con un volumen de carga de 2,9 metros cúbicos y hasta 845 kilos de carga útil, dependiendo de los accesorios y opciones que le pongamos al coche. Vamos a ver en detalle. Lo primero que notamos es que tenemos un frontal nuevo, con luces diurnas LED, parrilla nueva en la zona delantera con el nuevo logotipo de Ford. En la parte lateral no nos cambia mucho más que la longitud del vehículo y luego la zona de carga, que las puertas seguimos manteniendo, la puerta de carga trasera izquierda, un poquito más grande que la derecha, para tener acceso cuando no podemos abrir bien, siempre poder abrir una de las dos y poder acceder a la zona de carga. Y de serie siempre una puerta lateral en toda la gama tren en adelante. En la gama ambiente mantenemos sin puerta lateral. Viene disponible con tres motorizaciones a día de hoy, que las tenemos diesel 1500 TDC y 100 caballos y dos motores ECOBUS gasolina de 100 y 125. Más adelante vamos a sacar ya la que será 100% eléctrica. En la parte exterior hemos tenido unos colores nuevos disponibles, tenemos también plata solar y tenemos el azul como color nuevo a destacar. Vamos a ver el interior. Bueno, pues aquí estamos en el interior de la nueva Transit Courier, como habéis visto en vídeos anteriores y si no lo habéis visto podéis buscarnos en nuestro canal. Es el mismo interior que tenemos en la nueva Tourneo Custom, ¿vale? Hemos estandarizado los interiores de nuestros vehículos comerciales o turismos, vaya, con un cuadro de mandos digital delante del volante, pantalla táctil a la derecha, con el nuevo sistema operativo SIM 4, el cual ya nos permite disponer de Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica nada más subirnos al vehículo. Y sobre todo lo que estandarizamos ya en toda la gama es todo el tema de las tecnologías. Incorporamos de serie frenado pre-colisión con detección de peatones y de vehículos que nos paran delante, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero, limitar de velocidad, lectura de señales, llamada al 112 por botón directo si apretamos nosotros o el coche automáticamente si salta los airbags. Y eso, ¿qué nos ha dado en la Transit Courier? Que tenemos el vehículo de carga más seguro del mercado. Dicho por el test Euroncap, le han dado el premio Platinum, que es el más alto de toda la gama. Con lo cual, a día de hoy tenemos un vehículo cómodo, un vehículo muy seguro, un vehículo con un espacio de carga muy bueno para tener 4,30 metros de largo. El resto, pues bueno, sensores de luces, sensores de lluvia, sensores de parking traseros de serie en toda la gama. Tenemos la posibilidad, a través de diferentes paquetes, pues de ganarle los sensores de parking delanteros, la cámara de visión trasera y otras muchas tecnologías, además de navegación, que podemos incorporar. Así que tenemos el mejor vehículo que podríamos esperar. Muy bien, pues hasta aquí la visita de la nueva Transit Courier, que la tenéis disponible en todos los centros Cobesa. Podéis venir a vernos en Martorey, Sabadell y Terrassa, Mollet, Badalona-Mataró, Blanes, Forneix de la Selva y Monràs. Podréis recibir un presupuesto y las tenemos ya en stock para que os las podéis llevar a casa cuanto antes. Un saludo. Gracias. Gracias.